La guarda que te ha molido fotos, va, venga, ve la foto. Aquí hay mucho vacilón, eh. Romper el brazo, no sé qué. Saludad a la cámara, por favor. Sí. Los que se ríen yo creo que es que no pueden más ya, eh. Madre mía, oh. Agachando la cabeza y todo. ¿Van los seis tercios ahí? Sí, pero cuando terminen. Joder, ponme siete. No, ponme siete. Esto ya es mucho vacilar, eh. Madre mía. Claro, casi como un cubata. No, la de vino esa de ahí, la de la cabeza ha ganado. Jajaja. 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 Vea, Carlos. Carlos. Vea. Jajaja. Jajaja. Aquí hay que terminar. Claro, claro. Aquí hay que terminar. Jajaja. Jajaja. ¿Cuánto hay apuntado? Jajaja. Bueno, la ronda, la ronda esa. La ronda esa. Jajaja. 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 a ver si te ganas bueno Carla eso es que tiene un muelle por ahí que no le deja ya creo que se acabe ya esto que me quiero sentar hombre pero Carlos tú tampoco puedes que si no ya hubieran acabado va métele ahí métele pero va terminar ya hostia ha acabado ya hostia eso es la partida eso es la partida eso es la partida esto es la partida